Ok, esto comienza la cuenta de... 3, 2, 1, tiempo Hoy día yo vengo a matarte, siempre con tres historias Y vengo a matarte delante, recicosa historia Tú dijiste, por eso los de Bull no venimos a la plaza Y fue hablando de conciencia, una cosa de tres contra historia Bueno, aunque no era de conciencia, era de humildad Que andí repartiendo el arte, por acá y por allá Pero después mirándonos en menos, a los que reparemos en plaza Pero solamente porque no hemos tenido la oportunidad Pero si yo sigo en plaza, eso es lo que dejo de esta Pero para mí, que tu nivel a mí me apesta Creo que vienes de San Antonio, no de Santa Laura Ni Santa Isabela, vos te vas al parte esta Yo creo que la pena pa' ti va a ser larga O por lo menos un rival que la pena valga Porque yo no entiendo en nada lo que habla Tú eres Yosa, ¿y dónde dejaste a Vargas? Pero eso es lo que yo te sentencio Y tú eres Pepe Grillo, a todos los dejas ahí en silencio No voy a hacerlo hermano, por eso voy a precipitar Las rimas de limitar, por eso el que hay día yo te sentencio Así como distalmino, siempre vengo y te culmino Porque vengo creando las rimas y saco los cornillos ¿Éste dice qué? Yo vengo de San Antonio Vos tení olor a pescado y cara de lobo marino Ah, pero eso no me importa, es mi destino Imagino lo que pasa y lo que dice y éste no lo hace bien Yo no tengo ni siquiera cara de lobo marino Tengo cara de mapuche porque vengo con Nehuen Y si es que usted no lo entiende, vengo de Peñalolén Donde siempre anda rapeando y se empeña el joven Eso es lo que pasa con este culiao Yo me pego el pique pa' esta plaza Vos venís porque viví al lado No, y la repetí, te la habíais dicho en antes Si la habíais dicho, men, acuérdate Porque solamente vengo tirando las rimas, estoy entonado Viniste a peorarte el pique pa' ir rebotado Yo igual vengo de entero lejos, vengo de Pudabuel Pero igual no lo podía hacer, te va el perro detonado Porque igual podías sacar morbo contra este tonto No me podría tirar nada, si es que reviento en caja y en... No, pero te juro que esa mierda a mí me apesta Como que este loco con su leve lo molesta Yo prefiero ser un perro bomba Eso no me molesta En vez de ser como vos, tener un perro que no lo alimenta Entra, esta vez pa' reventar o repensar En solo lo que dice son tonterías Me dijo que la que tiré está repetida Vos te fijáis más en mis rimas que yo de las mías Pero eso es lo que estoy diciendo Siempre en el show le di mucha comida a mi perro Y hasta aquí debe ser por Doc Chau Eso es lo que he soltao No puedes tirar las rimas más calientes Nunca he dictaminado Porque el viene con la polera Sale una calavera, man Mi mansima está a punto de desamplear Yo soy como esa misma polera Porque mi lengua es una tabla Y yo sobre el beat me podía mi ver surfear Oh, podríais surfear Eso es lo que va a pasar Que tu lengua es una tabla Te la voy a quebrar Y no hay drama Eso es lo que pasa Y que controla Déjame el beat Que yo fluyo en él Como si fueran olas Solo que controla la adicción Eso es lo que pasa Y que nos lo dicen los males Esto es como el mar Porque tú estás separando la ola Y yo separo a los fake de los reales Tiempo, fuerte el aplauso hermano Por este detalle Ok hermano, público presente Me ayuda para ver las decisiones curados Público presente En 3 2 1 Pasa Pepe Grillo hermano Un fuerte aplauso hermano Para Yusa Pasa Pepe Grillo